El BTR-70 es un APC soviético de 8 ruedas, originalmente desarrollado en los años 60 por el fabricante Gaz. Entró en servicio en 1972 y sirvió para abastecer a los países del Pacto de Varsovia y Aliados. Aquí tenemos el BTR-70, el kit de Dragon, que tiene ya algún tiempo, es del año 1990. A simple vista, al parecer, se trata del mismo molde de la marca Rebel, el despiece es bastante fácil de trabajar, no tiene muchos elementos, por lo que avanzaremos en su montaje rápidamente. 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 hacer es juntar las dos partes de la barcaza y continuar pegando todos los elementos que conforman la maqueta. Ahora vamos a proceder a imprimar todo el vehículo con el Surferer Primer de Vallejo, concretamente color negro. Utilizaremos el color negro para luego cuando apliquemos los siguientes colores saber por dónde vamos. Muchos modelistas os preguntaréis con qué fuerza solemos aplicar las pinturas con el aerógrafo. Normalmente lo ideal es utilizar aproximadamente dos bares de presión. En este caso este compreso lo podemos regular, la fuerza de bares de presión y siempre lo tenemos regulado aproximadamente a dos bares. La fuerza de bares de bares de bares de bares. Empresario de bares de bares. Aquí tienes una fecha vez más que de sal 33 00ray. Como tienes los bares de bares de bares de bares. Ya seco! Gracias por ver el video. 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 Vamos a proceder ahora a realizar un lavado general con el tierra engrasada de Vallejo. Gracias por ver el video. Vamos a proceder a pintar los desconchones del vehículo. Vamos a proceder a pintar los desconchones del vehículo. Es importante tener en cuenta del material que está fabricado el VTR. Y en este caso nos tocaría pintar los desconchones de aluminio. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos los desconchones superficiales alrededor del vehículo. Y hemos utilizado el color aluminio para ello. Ahora vamos a aplicar los desconchones más profundos con el camuflaje Black Brown de Vallejo. Esto al recruitment section en general esta terminada lo cumplido con lo que puedan presentar. Todo el mundo mikä tiene elbel. Cientos en directo en directo en directo en directo. стр A tan solo 15 minutos de Bilbao se encuentra ubicado Hobbys Guinea, un comercio dedicado desde hace décadas al mundo del modelismo y la miniatura. En nuestro establecimiento disponemos de una gran variedad de productos, maquetas de plástico, modelismo naval, soldados de plomo, planos, libros técnicos, pinceles, pinturas, peanas, material para escenografía y radiocontrol. Todo lo tienes a tu alcance en nuestra página web. Más de 15.000 referencias de marcas nacionales y de importación que aguardan. Servicio rápido de envíos a toda España y Portugal. Hobbys Guinea, la tienda que te gustaría tener cerca de casa. Ya tenemos todos los desconchones realizados alrededor del vehículo y le ha dado un aspecto bastante realista del que ya tenía. La modulación de color ayuda bastante. Y ahora vamos a crear un poco de suciedad con óleos sobre la superficie, no en los laterales, sino sobre la superficie. Para ello vamos a emplear el color sepia de titán. Sobre todo vamos a puntuar la suciedad por las escotillas, simulando el paso de la tripulación sobre el vehículo. ¡Gracias! Gracias. 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 Ciertos elementos y con un barniz brillante para crear el efecto de aceites y combustibles derramados. Les vamos a aplicarlos ahora a la superficie del vehículo donde le corresponda. Vamos a proceder a preempolvar las partes bajas del vehículo para luego aplicar barro. Lo que vamos a hacer va a ser aerografiar marrón lodo de Vallejo muy, muy, muy diluido, simplemente para crear una primera fase de polvo. Gracias. Bien, y ahora con unos cuantos pigmentos del set de Vallejo, de barro y arena, con el lavado, tierra europea y escayola, hemos fabricado un poco de barro seco que vamos a aerografiar por algunas zonas de los bajos del vehículo. Gracias. 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 Quisiera recalcar que el hacer una buena modulación de color previa en el vehículo para un posterior envejecido nos va a ayudar muchísimo en el resultado final. Así que nada más, espero que hayáis disfrutado, hayáis aprendido y ahora os toca a vosotros enfrentaros a estas técnicas. Gracias. 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 Gracias.